El viernes por la noche, alrededor de las 20 y 30, en la calle Gaviota 150, tuvimos un robo a una señora mayor de edad, donde dos personas ingresan por el patio trasero violentando una reja. La encuentran a la señora descansando en su habitación, con las luces apagadas, se encuentra con esas dos personas, y bueno, le exigían el dinero, el dinero que había ganado supuestamente en algún casino. Duró aproximadamente 8 y 10 minutos la entrada de esta gente a la casa de la señora, y se llevan alrededor de 8.000 dólares, 6.000 dólares, hay un dinero en efectivo de mucho valor que se llevan estos delincuentes. La señora tiene 91 años, fue golpeada por estos delincuentes en la boca, aparentemente en la boca o en la frente, cuando ella se quiere incorporar de la cama, es como que la retienen y la vuelven a acostar, y bueno, se llevan el dinero en efectivo, no se llevaron ninguna otra cosa, ni celulares, ni computadoras, que la señora tenía en su domicilio, fueron directamente a buscar el dinero que ella había obtenido en un premio. Ella estuvo en el casino el día anterior, gana un premio, la otra parte de la familia que fue también lo gana, pero no lo cobra, lo cobra recién el viernes, y bueno, el viernes por la noche, el viernes 27, a las 20 y 30 horas sucede esto del robo, entrando por la parte trasera, violentando una reja, y entrando al domicilio donde ella se encontraba sola, ¿no? Ella vive sola, una señora de 91 años, estuve reunido, bueno, con la familia, una familia de acá de Pinamar, conocida, estuve con los nietos, recalando un poco de información, y a la par, nosotros empezamos, bajamos al lugar, con el equipo técnico, empezamos a hacer el análisis fílmico de cámaras privadas y municipales, en donde, bueno, ya tenemos bastante información para que la policía pueda trabajar, ¿no? ¡Gracias!